Este sol está violento ¡Hola! Mi nombre es Rami y te doy la bienvenida a mi canal ¡Aplausos! En el día de hoy les traigo un tag Y yo sé, yo sé que hace poco les hice un tag Pero encontré este en internet y me pareció súper cool Así que se los traigo hoy Y es el tag de las preguntas al azar Algunas de estas preguntas, como les digo, las escogí de este tag Este tag tenía como 100 preguntas Y yo solamente escogí como 12 Y las otras, pues, me las inventé yo Así que tenemos 14 preguntas Pero para no hacer esta introducción tan larga Usted siéntese ahí Trepa las patas, póngase cómodo Y vamos a ver este video Este sol me tiene loca La primera pregunta dice ¿Duermes con la puerta del closet abierta? Bueno, la realidad es que sí Pero no es por mi voluntad Es porque Josué siempre la deja abierta Así que la respuesta es sí La siguiente pregunta dice ¿Utilizas los shampoos y los acondicionadores de los hoteles? Pues claro Si los ponen allí Pues claro que yo los puedo usar La siguiente pregunta dice ¿Con qué sueñas la mayoría de las veces? Yo básicamente siempre sueño lo mismo Siempre sueño que estoy en la escuela Que todavía no me he graduado Y que tengo que escoger una clase Y todavía me veo con el uniforme puesto Y yo, pero es que ya yo me salí de la escuela Ya yo terminé Así que siempre, siempre, siempre sueño lo mismo La siguiente pregunta dice ¿Escuchas música romántica cuando te deprime? Sí La verdad es que sí Y siempre lloro Sí, la verdad es que sí Algo que a todos les guste Pero a ti no Yo creo que son las aceitunas Todo el mundo le gustan las aceitunas O por lo menos la mayoría de la gente que yo conozco Le gustan las aceitunas Y a mí A mí no me gustan las aceitunas No me gustan, no me gustan No me ofrezcan, no me den Porque no me gustan De hecho Las detesto La siguiente pregunta dice ¿Cuál es tu princesa de Disney favorita? Yo creo que tengo dos Una es Pocahontas Y la otra es Mulan Esas son mis princesas favoritas Me encantan sus películas Su historia Así que definitivamente Esas dos son mis favoritas Menciona algo que te dé paz Algo que realmente a mí me da paz O sea, para darme paz a mí eso es fácil Pero algo que me da paz Es como Saber que tengo toda la ropa limpia Que ya la ves Que no tengo una montaña Que ya se dobló Que ya se vueló Esas cosas A mí me dan paz Aleluya Volví Siguiente pregunta ¿Respetas las leyes de tránsito? ¿Se dice tránsito o tráfico? Bueno, no sé Pero yo sí las respeto O sea, yo hago Los pares Los sedas Me paro en la luz amarilla No me trato de parar Sobre el cruce peatonal Porque eso me molesta Entonces como eso me molesta Yo no se lo hago a la gente Siguiente pregunta Siguiente pregunta dice ¿Te han dado multas por exceso de velocidad? Por favor Si yo Lo más rápido que yo guío Son 40 millas Así que A mí nunca me han dado un boleto Por exceso de velocidad Es más Si algún día me dieran un boleto Por exceso de velocidad Yo se los pondría en Facebook Y en Instagram Para que ustedes lo vean La siguiente pregunta Dice ¿Te quedaste con las ganas De contestarle a alguien Que te provocó? Hace poquito Ahora cuando volvimos del crucero En una de las noches Fuimos al restaurante A cenar Y todo estaba súper bien El mesero bien nice Bien amable Ustedes saben Las personas que han ido a crucero Que los meseros siempre son Como que súper súper amables Y complacientes Pero Justo al lado de nosotros En la mesa del lado Habían unos señores Que yo no sé Aquella gente tenía Como una amargura interna Y se acercaron al mesero Para decirles algo Y en eso nosotros no íbamos Solo Le dijimos Buenas noches al mesero Gracias por todo Y el tipo le dijo al mesero No permitas que nadie respire Encima de mi comida ¿Quiénes estaban hablando Con los meseros? Nosotros Mira a mí eso me dio Ay Dios mío ¿Pero qué se cree? Entonces como que yo me quedé así Y no supe qué decirle Pero voy Ya han pasado como cuatro días Desde ese día Ay Dios mío Yo le hubiese dicho de todo De todo De todo De todo De todo ¿Cuál es el emoji que más usa? Es este que está aquí Y es así como que el de fiesta Como si fuera no sé Como una trompeta o algo Ese me encanta Ese es mi favorito Así que siempre Siempre uso este La siguiente pregunta dice ¿Cantas cuando te bañas? Yo no canto Yo hago un concierto Y yo escucho a la gente Que dice Rame 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 Yo hago un concierto Tanto cuando me baño Como cuando estoy guiando Así que si algún día Usted va por la calle Y me ve guiando Y me ve ahí Ya usted sabe que estoy En pleno concierto Así que sí Canto y bailo Aunque a veces me va un poquito de miedo Porque no voy a hacer que me caiga Y se me caiga la pauta Siguiente pregunta Dice ¿Cuál es tu canción de la semana? Mi canción de la semana La canta Yo no sé si es un grupo Una banda Un tipo Una tipa Yo no sé Yo sé que se llama La canción se llama Rain Y el grupo No sé si es un grupo Quizás no es un grupo Quizás es un muchacho Se llama The Script Y yo la escucho Y se la voy a poner ahora Porque ustedes la escuchan Esta es mi canción de la semana Estuve en todo el crucero Cantándola Todos los días Así que Me encanta demasiado La siguiente pregunta Y ya esta es la última pregunta Dice Te han dedicado una canción La verdad es que sí Cuando Josué y yo éramos novios Nuestro primer San Valentín Parece que tengo un pelo Fue nuestro primer San Valentín Sí En nuestro primer San Valentín Él me llevó una serenata Con su hermano Y me cantó una canción Y bien bonita Y yo no lloré en ese momento Pero cuando él se fue Pues yo lloré Y es esta canción Que está aquí Esa fue la canción Y me encantó demasiado Y cada vez que la escucho Me acuerdo a él Y me acuerdo a nuestro primer San Valentín Hace Bueno, bueno, bueno Espero que les haya gustado este video Por favor Si aún no te has suscrito a este canal Te voy a dar la oportunidad De que te suscribas Ahora Suscríbete Haciendo clic En un botón Que hay allá abajo Y también hay una campana Que si tú la vendrás Está ahí al ladito Le haces clac Clac, 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 clac Y cada vez que yo Suba un video Pues YouTube te va a avisar Y así te enteras Primero que nadie También Saben que pueden seguirme En Facebook Y en Instagram Como Ramilith González Nos vemos en el próximo video Los quiero muchísimo Que papá Dios los cuide Bye Bye